Testigo Directo. Historias diferentes. Este artista es conocido por su creatividad a la hora de elaborar sus obras. En redes sociales tiene más de 19 mil seguidores que apoyan su arte. Hoy, el retratado será el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ve a los latinos como enemigos y las condiciones que ha impuesto cada vez se agudizan. Para realizar esta obra, el lienzo será un plato blanco. No habrá acuarela, ni óleo, tampoco lápices. Esta vez, Luis Carlos le dará picante con nada más y nada menos que la salsa mexicana. En esta ocasión, elegir el ingrediente no fue complicado, pero finalmente tuvo que mezclar en su paleta de pintura la salsa mexicana con la colombiana. Ambas de origen latino, que representan a los 55 millones de esta población que habita en los Estados Unidos. Todo inicia bordeando el rostro del magnate americano, como el muro que planea hacer para rodear la frontera mexicana. Un poco de jazz de fondo acompaña la realización de la obra. Este artista autodidacta, que ahora dedica su tiempo a explorar con nuevos materiales no convencionales en la pintura clásica, ha retratado varios personajes con diferentes ingredientes. Por ejemplo, hice un retrato de Nairo Quintana en Panela, uno de García Márquez en Café, y cada material tiene una relación directa con el retratado y la gente así lo entiende. Hice a Michael Jackson en Chocolate Blanco, que además el chocolate blanco ya no es chocolate, ya es una vaina ahí como una mezcla ahí extraña. Luis Carlos no solo busca el ingrediente adecuado para ilustrar sus personajes. A través de su arte, él intenta hacer una crítica social o un homenaje al escogido. Hice un retrato de Nicolás Maduro con harina pan. Es como una crítica de cómo han manejado el tema de los alimentos en Venezuela. También pinté a una niña guayú sobre una galleta, que también hablaba un poco de la escasez de alimentos en la Guajira. Hice a unos niños del chocó con chocolate también. Pinté al procurador Ordóñez sobre un huevo con óleo. Casi cualquier persona es capaz de entender cuál es la relación entre el material y el retratado. Como en este caso, la salsa mexicana. Al cabo de 11 minutos, Trump va teniendo forma. Los detalles se toman cada una de las pinceladas que le da Luis Carlos. Hay como un proceso experimental del material, que puede que salga bien o mal, pero ya cuando sé qué material es, me puedo morar por ahí una hora o dos horas, dependiendo de la cantidad de talle que le quiera poner y del material que tan maleable y tan plástico sea para trabajar. Entre sus personajes, resaltan las celebridades y los ingredientes colombianos. Totola Mompocina en coco rallado, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón con chocolate. El cantante Diomedes Díaz con talcos y té. El presidente Juan Manuel Santos, retratado con mermelada de mora. Y hasta Jorge Lieser Gaitán, pintado con arequipe, al igual que Carlos Vives y el pibe Valderrama. Además, luego de dos días logró dar sabor con café a una animación del gimnasta colombiano Josimar Calvo en 100 dibujos. Pero los retratos de personajes internacionales no se quedan atrás. Esta no es la primera vez que pinta Trump. Ya lo ha hecho con otras expresiones. Hasta lo esculpió en una zanahoria, igual que Nicolás Maduro lo pintó en un plátano. Y la emblemática oblea de Mick Jagger, que también la convirtió en un retrato. Al igual que este Trump, que es blanco de muchas críticas en todo el mundo y que a los latinos los tiene secos, como esta salsa mexicana, que luego de 45 minutos da cuenta del rostro del magnate americano, quien termina siendo borrado por el agua del grifo del Platero. Muchos residentes de Estados Unidos desearían que el mandatario desapareciera tan rápido como el agua diluye las pinceladas de este artista. Y así de fácil se va la obra de Luis Carlos. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral Pinceladas Picantes. Y si está la primera vez que usted nos encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de 1.900 reportajes de los últimos 9 años y medio. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.